Maya Nazor olvida a Santa Fe Clan con Misterioso Galán Después de que el rapero se besara con Kareli Ruiz, la influencer fue vista con otro hombre durante una salida con sus amigas. Maya Nazor vuelve a la polémica, ya que el parecer olvidó definitivamente a Santa Fe, pues recientemente se hizo viral un video en TikTok en el que se le ve con un misterioso galán. Como era de esperarse, las imágenes dieron de qué hablar y han ocasionado un debate en redes sociales, en donde algunos están a favor de que retome su vida amorosa y otros más muestran su descontento con la influencer de 24 años. Después de que Ángel Quesada, nombre al real del rapero, se besara con Kareli Ruiz, desatando las especulaciones de un posible romance, Maya había pedido de que la alejaran de esa polémica, sin embargo, recientemente regresó al ojo el huracán. Después de que comenzaran a circular las imágenes en las que se le ve en una fiesta con amigas, no obstante, también se encuentra un misterioso hombre con el que baila y también la abraza por detrás. Aunque el video no especifica cuándo fueron tomadas las imágenes, parecen de una reciente salida que la influencer documentó. En el pequeño video aparece Maya Nazor bailando en un antro, pues se observa un juego de luces, así como algunos asientos y mesas en el fondo. Además, se escucha la canción Bizarra Music Sesión Vol. 53 de Shakira, uno de los temas que ya le habían dedicado con anterioridad a Santa Fe, y que hizo que comenzara los rumores sobre que su relación había terminado mal. La modelo de internet se encontraba bailando con un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, por lo que algunos usuarios de redes sociales comenzaron a especular que podría tratarse de un nuevo galán. Sin embargo, hasta el momento, la joven influencer no ha confirmado esta información, debido a que el video lleva un poco tiempo difundiéndose en las plataformas creadas en China y replicada en otros sitios de internet en donde los fans han comenzado a dividir opiniones. Entre los comentarios del video se puede leer ¡Hasta que salió! Ya era tiempo que se diera un poco de tiempo para ella. ¡Milagro! Que ya sale de su casa, pero se ve que todavía le duele lo de Santa Fe. ¡Qué bueno que ella la pase bien! ¡Se lo merece! ¡Eso no lo hace menos madre! ¡Y qué bueno por ella! Tiene todo el derecho a divertirse, salir, ella es muy joven y hermosa. Por mencionar, algunos a su favor. Y es justo la parte que dice, a ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú. Que Maya Nasor canta y baila al lado del hombre misterioso. Olvidándose así de Santa Fe y Careli Ruiz. Yo soy Araceli Robles y te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Aquí no más a través de la mejor FM 95.5. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!